Hola niñas, bienvenidas a una nueva tuto historia. Ay, miren que no me he podido cambiar el tono. Uno, porque me parece súper lindo. Me gustó como se ven así de colores. Y dos, porque no sé qué hacer. Pero, les traigo tuto historia. Con esta plaquita, que se llama Dulce Unicornio. Todo, todo es de unicornias. Miren qué belleza. Yo amé este caballito de mar unicornio. Miren, me parece hermosa. Pues hoy vamos a trabajar con ella. Vamos a utilizar este unicornio, así como todo sexy, todo elegante. Que me pareció hermoso. Vamos a hacer la técnica reversa con un fondo, niñas. El señor fondo. Espérrenme, yo busco el esmalte blanco para estampar. Listo. Entonces, básico. Vamos a estampar, a hacer reversa. Y yo ya tengo acá mi uñita con el fondito. Pero hace fondo le vamos a agregar otra cosita. Si me preguntan, es este esmalte, este tonito. Es este esmalte de Arobel que está en el tono 73. Es como un moradito azulito. Me parece súper lindo. Entonces, vamos a proceder. Estampar básico. ¿Por qué les recomiendo yo primero estampar y dejarlo secar y terminar el fondo? Porque necesitamos, como vamos a utilizar la técnica reversa, necesitamos que ese estamping se seque súper, súper bien. Entonces, obviamente... Espérrenme, si me salió bien. Perfecto. Entonces, si yo lo voy a dejar secar, para la técnica reversa, acuérdense que siempre, siempre tiene que quedar súper, súper bien sequito. Entonces, si yo lo hago en este momento seco, si no lo dejo secar bien, se me va a dañar, se me va a volver nada. Entonces, yo siempre les recomiendo hacer primero la reversa y después trabajan bien el fondito. Listo, entonces. Vamos a hacer la técnica reversa. Acuérdense de hacer los detalles más pequeños de primeras y luego hacemos los detalles más largos hasta el revés. Sí, no es así. Entonces, dorado necesitamos para el cuernito, dorado, le voy a poner rosadito y blanco. Este unicornio va a estar blanco. Yo utilizo el mismo scraper a veces de paleta. Con un poquito, poquito, utilizo el mismo scraper. Bueno, entonces, vamos a comenzar con el cuernito. Ya, acá está. Con mucha paciencia. Con mucho cuidado. Perfecto. Van a ir mirando, que les quede bien, que ustedes queden a gusto con lo que están trabajando. Por ejemplo, ya leí dos pedacitos de orejita. Como la orejita por dentro. Que es como lo de los gaticos y los perritos que les hacemos un pedacito de la orejita por dentro rosadito. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces. Pero es que es muy delgadito. Yo creo que más va a ser más fácil hacerlo con un pincelito. Sí. Listo. Entonces yo ya tengo acá el pincelito. Y es... Miren, es que es muy chiquitico. Acá. Y acá como le entré el cuernito un poquitico. Y me quedó perfecto. Pueden creerlo. Bueno, el ojito se lo voy a hacer negro. Sí, negrito. Tiene un pedacito de ojito y lo otro blanquito. Ah, el pelo también se lo quiero hacer rosadito porque siento... Ay, no, con pincel mejor. Ustedes van mirando. ¿Con qué les acopla mejor? ¿Si con pincelito? O con... Ay. ¿Con pincel o con pincel? Ahora sí vamos a hacer el pelito. Que es este copetico de acá. Me sale de cámara. Las orejas si las quiero blanquitas. Este pedacito de... Esperen, yo miro bien. Que ya me confundí. Ah, no, sí, tiene también nuestro copetico acá. Este de acá también es copetico. Lo que yo les he dicho, hagan primero las partes más pequeñitas en la reversa. Hacen las partes más pequeñitas y ya lo más grande lo van haciendo con más cuidadito, con más detalle. Y acuérdense, miren, ir volteándolo para asegurarse de que si hayan maquillado lo que es. De que vayan por el bien. Porque a veces, o a mí me pasa, que maquillaba como... Como que me salía de la línea, en el sentido de que no seguía las líneas. Entonces, pintaba lo que no era de ese tonito. Me da una rabia. Porque tocaba volver a empezar. Acá también hay otro pedazo de rosado. Y ahí quedó perfecto. Me falta el del otro ladito. Que es este lado de acá. Espérenme. Con mucho, mucho, mucho cuidado. Con paciencia, con tiempo, no se me estresen, relajadas. No tomen esto como, ay, tengo que salir y que me quede perfecto. No, tomenlo más como que ustedes haciendo esto se van a olvidar de todos los problemas que tienen. Miren. Se van a olvidar de todos estos, todos los problemas, todas las cosas que tienen. Y se van a concentrar simplemente en eso. Entonces, créanme que eso ayuda demasiado, demasiado, demasiado. O a mí me ayuda más. Listo, enteis. Ahora, vamos a poner blanco en todo el diseñito. Entonces, en lo que queda, ¿cierto? Para esto ya no necesito tener tanto cuidado. Entonces, voy a usar este grande como para agilizar y terminar un trismo rápido. Se ven que así voy terminando muy rápido. Obviamente porque, pues, abarco más. Ay, la orejita. Miren. Espérenme que enfócate. Miren qué belleza. Se ve hermoso. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar reservado esto por un ladito para que seque súper, 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 súper bien. No, ya manches. Listo. Entonces, regresemos con el fondo. ¿Qué le vamos a hacer al fondo? Vamos a ponerle otra capita de esmalte, de este de Arobel. ¿Por qué? Porque necesito una capa... Bueno, primero le quiero dar otra para que quede como más intensificado el tono. Y dos, porque necesito una capa fresca para que se me adhiera la decoración que voy a usar. Que ya se las voy a mostrar, obviamente. Que les quede bien. Listo. Ya lo tengan... Hay que esperar que seque un tricito, ¿cierto? No mucho, sino que esté como a punto de estar completamente seco. Y vamos a utilizar estos flakes unicornio. Que los consiguen conmigo. Esto es una belleza, niñas. Se los juro. Y para esto, para utilizar estos flakes, a mí me gusta utilizar el pincel de silicona. Se los gruea. Esta herramienta de pincel de silicona les va a funcionar para efectos. Sea espejo, sea efecto unicornio, o sea, cualquier tipo de efectos. Para los stickers, para los flakes, para todo. Entonces, consíganla. Ya también la consiguen conmigo. Este, los flakes, la placa, los esmaltes. Todo. Lo único que no consiguen conmigo es el esmalté de base, pero... Pero ustedes lo pueden hacer con otros tonos, ¿cierto? Van a ir tocando. Necesitamos que esté como al punto, ¿cierto? Y con mucho cuidadito... No, miren que todavía no está. Entonces vamos a darle un tiepito a que seque bien, otro poquito más y ya les muestro. Listo. Ahí ya quedó. Acuérdense que estos flakes son demasiado volátiles, entonces mucho cuidado al usarlos. Y los vamos a poner de esta forma y con el dedito. Los vamos a estripar. Bueno, a hacer un poquito de presión. A menos que algo así. En el dedito. Vamos haciendo presioncita. Que les quede bien distribuido. Que no les quede solamente en una parte y en otra no. Es como lo principal. Para mí, ahí quedó perfecto. Porque no lo quiero como muy cargado de flakes. No. En que estos flakes son hermosos. Los flakes unicornas vienen en tres tonalidades. Pues yo decidí usar este. Pero ellos vienen normalmente en tres tonalidades. Miren cómo va a quedar. ¿Ves? Ahora, vamos a poner nuestro unicornio que ya está listo. En todo el centro. Miren cómo va a quedar. Me encantó. Pero, ¿cuál es el plus de este diseño? Ya les voy a mostrar. ¿Qué? No lo vamos a dejar brillante. Si no, que lo vamos a matificar. Pero les cuento que el mate corre demasiado los stampings. Entonces, base de agua. Les voy a enseñar cómo aplicar nuevamente la base de agua. Y es que van a limpiar la brochita. Lo que más puedan que les quede muy poquito producto. Muy, muy poquito. Y solamente lo van a aplicar en el diseño. De esta forma. Que les quede solamente en el diseño. No hay necesidad de aplicar en toda la uña. Simplemente en el diseño. Para que no se corra. Esperamos que seque. Y aplicamos mate. Que ya les muestro cómo queda. Bueno, y miren. Así quedó. ¿Por qué decía hacerlo mate? Porque me parece que los flakes en mate. Estos, bueno. O estos flakes unicornio en mate. Se ven hermosos. Me encanta. Entonces, por eso decía. Estoy tratando de hacer un acercamiento. Para que ustedes puedan notarlos. Miren qué lindo. Me encanta este diseño. Se ve. Divino. Espero que también les haya gustado mucho. Ustedes ya saben por aquí les dejo la cajita de comentarios. Me dicen qué tal les pareció. Si les gustó. Miren ese click cómo se ve. Divino. Nos vemos entonces en una próxima Tutu Historia.